Toda la inversión que se hace en la película, y no solamente es la película, sino también es la distribución y la promoción, porque es carísimo, como el hermano estaba diciendo, es muy caro hacer esto. Y entonces, con todo ese trabajo, claro, todos ponemos un ralito de arena para que esto siga creciendo y cada vez tengamos más y mejores películas cristianas en los cines. Y claro, ya después se abren otras ventanas, llegan a las diferentes plataformas y todo, y cada vez hacemos que este tipo de cines...